Es prácticamente imposible con eso Se centrará mucho en el control de las reliquias tu partida ¡Viva yo! Ha salido el de las reliquias, de hecho El cementerio ese No sé cuál es El graveyard es el que parece un GA Ah, vale, sí ¿Dónde está este tío, macho? Tengo un mapa malísimo tío Tengo un mapa malísimo tío Lo goods, yo no iré De los pod 머, ¿no?, pero sí El京ano está encontrado por ti Será hasta la semana Bueno... Se protege la milenta Y ya está guardada el material ¿Qué es eso? ¡Vamos! 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 Quizá con Hapos es mejor sacar más... ...argar más arquerías, porque los campeones al final tienen los samuráis luego en castigo. ... ответit! Vame Mero Obama ¡Vamos! 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 ¡No es el final. ¡Se better. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Nosotros hemos empezado. Te he perdido el rey, no me jodas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!